¡A este lado! ¡Aricas! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está la marcha! ¡Vamos! ¡Está lloviendo! ¡Alta! 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 ¡Ahí hemos quedado grandísimo! ¿Ya sabías? ¿Ya sabías? ¿Ya sabías? ¿Ya sabías? ¡Al parido te odio! ¡Calla de querer verga! ¡Gracias! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Empezamos una nueva aventura. Esta vez a un destino único y repetible. Bahía Solano, en el departamento de Chocó. Con una gran alegría. Y es... Bueno, estamos, como siempre, Carlos Castañeda. Carlitos, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Una nueva aventura. ¡Horlandito! ¿Qué más? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y miren la sorpresa del día de hoy. Mario Bueno... ¿Qué creen que los iban a dejar todos? Nos sorprendió a todos aquí en la sala de espera antes de abordar. ¡Saludos! Salman tiene que ir a dar la vuelta hasta allá. ¡Papá! 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 Está abajo. ¡Papá! 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 Estamos llegando en este momento a Bahía Solano, departamento del Chocó, y miren quién está acá de Colombia Fishing Tours, nada menos y nada más que Daniel Mejía, Daniel muchas gracias por recibirnos aquí en Bahía Solano, muchas gracias, chévere, muy contentos Bueno, Jan, llegamos, hemos llegado, ay apláctate Salud, salud Este es el hotel donde nos vamos a quedar acá en Bahía Solano Amplia recepción Uno de estos son los que, las dos especies trofeo de la región El atún y es el marlin o pez vela Y aquí estamos practicando un ratico Algo pasó con Mario Daniel, buenos días Entonces Y acá está el bote En esa maravilla nos vamos a ir Miren el espacio Necesito, mira la cantidad de peces que hay allá abajo, debajo del muelle Mira ¿Hay qué? Hay una cantidad de peces allá abajo, mira ¿Qué los vieron? En los pilones Sí, 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 sí ¿Ya no queda nada? Acabamos de arrancar Ya estamos navegando Nos dirigimos a la primera atunera Estamos buscando lo que llaman aquí pajareras o manchas O aves a flor del espejo de agua Para encontrar los atunes Esa es digamos la primera misión del día Velo, velo, velo marica, velo Miralo, huevón, mirá Miralo aquí al lado de mi mano, marica No Marica, miralo, marica, voy a tirar Uy, qué hija está tan grande Ay, qué belleza, marica Dale, te tengo en cámara, Orlando Ya, 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 ya Mirá de marica, cuál está yo Sí, sí, claro Ahí está ya grabando Ahí está grabando Te votó Orlando El Costeño Sí Vamos a ir Vamos a ir ¡Suscríbete! ¿Dónde está Orlando? No, Orlando está por ahí Bueno, ya usted marica libró ¡Ya está la verga! Ya libró su viaje ¿Cierto Alex? ¿Cierto Alex? ¿Cierto Alex? Estamos trolleando Buscando el Fez Vela ¿Es una bujera? ¿Es una bujera? Bujera Mario ya está un poco ebrio Carlos está en su salsa porque ya sacó en el viaje pasado uno de más de 60 libras y Orlando se lanzó a un como lo vieron en el video un tiburón Ballena Capi Alex ¿Listo? Sí señor Bueno un gusto y saluda a la gente de YouTube Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos por acá Vaya Solano Beca Deportiva con Daniel Mejía De Colombia Fishing Tours Sí señor En el otro bote están sacando una tuna Bueno Bueno en este momento Daniel Mejía me está ayudando a rellenar este carrete Senator Pensé en H14 Era el de Noé El del Arca de Noé El del Arca de Noé El de propiedad de Ernest Hemingway Puta propiedad de Noé Ernest Hemingway se lo compró a Noé Y ahora Yana Maya Se ve muy lindo ¿no? Se ve muy lindo ¿no? Se ve muy lindo ¿no? No sé si uno no debe ni enviarse A mi me dicen que es que alguien es un jornalista y yo me voy sacando de cabo ¿Qué sería este paseo sin Mario? Saludos por eso Saludos porque estás aquí weón Si de putas harta es nuestra casa de hirvía de harta Bueno Fishing Tours ¿Cómo vamos? ¡Carlitos! Estamos muy bien Estamos acá en Pacífico Colombiano como siempre Con Fishing Tours Mario, Orlando, Dan Este es Menoraje Estamos acá buscando velas Elambu Vamos a meter 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 Este es el primer día No 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 m****** No A ver A ver Que lo trajado A ver Vamos a meter A ver Esto es un animal, es una bachalanquilla. Acá es la mirada. Ahí está la ramientica ahí. La espalda de aquí es largo. Yo tengo un bote largo. En mi casa, pero pescate únicamente el tubo de pesca. Claro, pero estás peleando el agua. Está robado. Está robado, pero recoja. Recoja papito, que allá se pronuncia. Ya no se va a hacer nada. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahorita la llave, siempre que... Una cantidad de burlados. Yo creo que esa vez contamos con 2 o 3 grandes. Los mando una cabecilla roja y una azul. Un azul. Un azul. Un azul. Un azul. Un azul. In, en este año pasado, Hermita. un ratito tomás ando ¡Ale! 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 ¡Voy! ¡Ale! ¡Aquí, Dios mío! ¿De qué lado? ¡Arica! ¡Derecha, derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aca la marcha! ¡Vamos, me estás comiendo! ¡Alta, alta, alta! ¡Aca la marcha! ¡Aca! ¡Aca la marcha! ¡Alejo, dale, pues! ¡Miren, que monstruo esto! ¡Me le van a meter al nido! ¡Alejo! ¡Aca tengo, acá tengo! ¡Nos cruzamos! ¡Los cuatro y a la revista! ¡Los monstruos, Dios mío! ¡Súbalos, solo! ¿Cómo estás, Carlitos? Te estoy grabando. ¡Uy! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ya! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Estoy aquí debajo! ¡Ahí! ¡Bravo! ¿Ya? ¿Ya se ve? ¡Hay color! ¡Hay color! ¡Niños, hay color! ¡Hay color! ¡Voy, ya no pueden pegarlo! ¡Voy para atrás! ¡Vilas! ¡Ya, ya! ¡Orlando, ese es para... ¿Dónde? ¡Eh, no! ¡Para allá, para adelante! ¡Ya, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Ven con mi puta! ¡Woo! ¡Mira esa puta! ¡Woo! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Ven un poquito para allá! Un poquito! ¡Córre uno para acá! ¡Córre uno para acá! ¡Porre uno para allá! ¡Porre uno para allá! ¡Córes uno para allá! ¡Córes uno para allá! ¡Córes la burrica primero! ¡Cuáres la burrica primero! ¡Ahí, no! ¡Se partió! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Eso! ¡Nos ha pasado nada! ¡Uy! ¡Pum! ¡Hace el grado que ya terminó los policíos! ¿Qué? ¡Pum! ¡Pum! ¿Está cansado? ¡Pum! Sí estoy jamás pero lo tengo que sacar ¡Pum! ¡Pum! Ya de eso me recupero ¡Sí! ¡Pum! 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 Pero usted tiene línea de 50, marita! ¿Qué? Pues se acuerda que tiene línea de 50. Sí sí, no buses. Ahora Aquí hay una extensión Con los huesos ¿Cómo? Son burros Son burros Allá abajo está Ahí se ve el lomo Uy esa caña Es caña como se dobla así Ahí está Mío Está grabando A la cañita No sepas No sepas No sepas No sepas No sepas Aquí lo que nomás le vamos a tomar la gota y lo vamos a devolver En el hueso En bolitas Y para el barrigón de ácido Tenemos que almorzar ese atún hoy No, mañana, mañana, esta noche Yo lo sé, pero a mí me sirve un sashimi con soya o mato a alguien Aquí, ahora Eso, 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 eso Ahí está cabeceando No, no, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Gánale terreno ¡Uy! ¡Eeeeh! A ver Marica ¡Eeeh! ¡Eeeh!